Estaba aquí ya volando el vuelo con un vallado de Estocolmo a Roma. El vuelo lo va a operar en Malta Air. Me acompaña en el, pero lo va a operar en Malta Air, aerolínea de Malta. Estaba aquí volando, son las 6 de la mañana. Vamos a volar de Estocolmo, vamos a hacer el vuelo, son más o menos 3 horas y media. Estoy en Ramama hasta unas horas y vamos a dar aquí un vuelo que se reganea de Aroma a la ciudad de Cartaña. Estaba en la ciudad de Cartaña, así que se va a hacer esta posadilla de Cartaña. Gracias.